Esta situación se presenta gracias a la organización de varios grupos de seguridad comunitaria e integrar al comercio. En el primer trimestre de este año, en comparación con el 2014, esto disminuyó. Las gasolineras eran un punto de robo para personas sin escrúpulos, pero ahora con estrategia, estos se han podido controlar. Los carros aquí, los muchachos llegaron a echar un combustible, se arrancaron, se fueron, entonces llamamos rapidito y los agarraron aquí en el sur y recuperamos. Ahorita, es el asunto del sistema de vigilancia que tenemos, que ellos ocupan algo de nosotros, que carros, que aquí pasó cierto tipo de carros, que placas. Tenemos el, como refiarse en el sistema de vigilancia que tenemos y poderles colaborar con ellos, en lo que ellos ocupan, digamos. La cantidad de robos y hurtos a turistas nacionales y extranjeros aumentaban mes a mes y por más que la fuerza pública colocaba a los oficiales en los sitios estratégicos, la unión de la comunidad y el comercio llevó al logro de esta disminución. Un punto de cosa, podríamos decirlo, está el compromiso del oficial en el cantón, que se ha trabajado con eso, en donde cada uno del equipo, cada uno de nuestros colaboradores está comprometido con el trabajo, y al punto de que si en uno de sus cuadrantes le van, le roban o le hurtan, él lo siente en carne propia, entonces eso es lo que nos refleja es el compromiso que tiene el oficial en el trabajo que está haciendo, pues se ha trabajado en esa línea. Creo yo que también el tema del acercamiento con las comunidades, que va concatenado lo que es la filosofía del plan cuadrante, ¿verdad? Eso también ha provocado que la comunidad se entera en el tema de seguridad y por ende la información que ellos manejan y la información que nosotros manejamos la cruzamos y de ahí sacamos para operativizar la operación. La Fuerza Pública, luego de escuchar las quejas y presentarle a sus habitantes medidas de acción, concientizarlos e involucrarlos, hizo que Ciudad Cortés, Bahía Ballena, Palmar, Uvita, Piedras Blancas y Sierpes se unieran. De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la sección de análisis y estadística de la Fuerza Pública, en ese periodo hubo una reducción en los hurtos en un 63%, un 58% menos de robos a comercios y los robos en viviendas bajó un 53%. Los comercios generan proyectos como la colocación de cámaras de video de vigilancia en las playas. Con mucha voluntad de colaborar, que no tienen en muchos puntos turísticos del país, entonces en muchos lugares se sienten abandonados, pero aquí no, aquí hacemos reuniones regulares y bueno, realmente para colaborar, porque sabemos, sin ellos podemos errar. Sí, hay menos robo que antes, pero cada robo es malo, pero creo que la dirección en la cual vamos está bien, porque estamos, ya la policía turística tiene motos del ICT, donde ya está motorizado. Hay radios que permiten la comunicación entre Fuerza Pública y Policía Turística. La misma Fuerza Pública tiene un edificio nuevo hecho por la asociación de Uvita, tiene carros nuevos, tiene carros, tiene más material y más hombres. Todo ayuda. En Osa, los hurtos pasaron de 99 a 62 en el periodo del primer trimestre 2014-2015. El robo a edificaciones pasó de 24 a 14, mientras que el robo a viviendas se redujo de 30 a 16 en este mismo periodo.